amigas y amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy pepe ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que agárrense y es que todo apunta a que pronto méxico podría entrar al top 5 internacional de los países productores en materia energética gracias a que se dará a conocer el plan energético más ambicioso que se haya llevado a cabo en nuestro país todo esto sucede en un momento en el que conflicto petrolero pues se encuentra flor de piel pero méxico está haciendo lo propio y obviamente pues no le gusta a eeuu pero antes de pasar a la información si a ti te gusta estar informado y quieres saber qué es lo que está sucediendo en nuestro país pues te invito a que te suscribas y le des like a la campanita para que sigas recibiendo todas las notificaciones del contenido que estaremos realizando para ti y bueno ahora sí pasemos a la información y es que como te comenté la 4t podría anunciar el plan energético más ambicioso de la historia con potencial de inversión privada de hasta 70 mil millones de dólares de acuerdo con la columna de opinión de darío celis en marzo el gobierno de andrés manuel lópez obrador podría anunciar un listado de al menos 50 proyectos de gas petróleo y electricidad que podrán desarrollar privados de manera particular y en sociedad con pemex y la cfe todo esto también lo dio a conocer andrés manuel lópez obrador en una de las mañanera y aquí te pondré un poquito de lo que sucedió esa en esa conferencia sí o sea estamos pero a las 7 de la noche hay más información la reunión que tengo de las 10 de la mañana ya estaba programada porque no nos alcanzó el jueves a terminar con los asuntos que estamos tratando para presentarles a ustedes y a través de ustedes al pueblo de méxico lo que es el plan de inversión del sector energético porque aquí no los están demandando ya vamos avanzando para eso es la reunión del día de hoy a las 10 de la mañana y luego tengo esto fue lo que comentó el presidente andrés manuel lópez obrador de que muy pronto se darán a conocer pues cuáles son estos proyectos de inversión que se estarían realizando en nuestro país porque hay que reconocer que el sector energético el tema de las energías pues es de gran importancia para méxico y lo que habíamos estado nosotros viendo en los sexenios anteriores era de que se buscaba pues obviamente desarticular todo este sector de la energía y pues por consiguiente privatizarlo un ejemplo muy grande es lo que estaba sucediendo con petróleos mexicanos que lo que buscaban era que pues esta empresa estatal cayera a la quiebra pero cuáles son los proyectos que se estarían realizando bueno pues en primera sumarían una inversión de 28 mil 800 millones de dólares y están encajados preponderantemente en el sector de los hidrocarburos la inversión más cuantiosa es de opus energy group que dirige sergio garnero esta empresa propone desarrollar un clúster petroquímico en campeche de 7 mil 618 millones de dólares asimismo también desarrollo plantea desarrollar la zona de la cach en aguas profundas donde destinaría 2 mil millones más el segundo proyecto más importante es el de talos energy que lidera tim duncan de 4 mil millones de dólares para desarrollar y unificar el pozo sama en los límites también de aguas profundas el tercero aquí lo tenemos el cual es comandado por matt mccarroll que pues realizaría una inversión de 3 mil 500 millones de dólares para el desarrollo y aquí tenemos pues una larga lista de cuáles serían todas estas inversiones que se estarían realizando todos estos proyectos que serían obviamente pues en beneficio de nuestro país y es que no toda la inversión privada es mala al contrario de hecho es muy necesaria para poder desarrollar a pues un país de manera sostenida para que haya mayores oportunidades de empleo para que pues se crezca el desarrollo pero el problema es cuando estos contratos pues se llevan a cabo como en sexenios anteriores donde nos damos cuenta que los mismos funcionarios pues beneficiaban a empresas que eran de sus familiares que eran de compañeros que eran de amigos y pues ahí se llevaban su tajadita obviamente pues realizando pues actos de corrupción de influyentismo y lo que estamos viendo ahorita es de que pues estas inversiones pues son ya investigadas ya se ya se pensó que es lo que van a estar realizando estas empresas y es beneficioso para el país y que además el cambio más grande es que es el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador el que las dará a conocer y todo esto pues obviamente todas estas inversiones que se van a llevar a cabo en México pues no tiene pues contento a Estados Unidos y es que pues como lo habíamos dado también a conocer nosotros en vídeos anteriores Estados Unidos Canadá y naciones europeas se reúnen para discutir la preocupación sobre la política energética de México Estados Unidos y la Unión Europea y Canadá y obviamente seis naciones europeas más han mantenido conversaciones conjuntas sobre las preocupaciones sobre la política energética energética de México dijeron fuentes conjuntas dijeron fuentes de Reuters mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador presiona por un papel más importante para el estado en el sector estos funcionarios de Estados Unidos de Canadá y Europa expresan en privado su preocupación de que la política energética de México esté adicionando los fundamentos legales de los contratos por el valor de millones de pesos con la administración anterior y es que es ahí donde está el punto medular ahí el problema es de que ellos ven afectados sus intereses porque pues se vieron beneficiados en el periodo de Enrique Peña Nieto donde se entregaban contratos a diestra y siniestra beneficiando a obviamente pues empresas extranjeras que lo único que buscaban pues era sacar el recurso y pues entregar poquito al gobierno todo esto pues aprobado por el gobierno de la república y como pues obviamente ya se les acabó el negocio que era pues aprovecharse de México pues ahora ahora sí pues nos damos cuenta de que están llorando y hay que reconocer también de que actualmente pues nos encontramos en un problema porque ya habíamos hablado de esto de que actualmente en el mundo se encuentra pues un conflicto entre diferentes empresas en el ámbito petrolero entre ellos pues obviamente se encuentra Arabia Saudita y por el otro lado se encuentra Rusia y es que como lo habíamos platicado también al principio actualmente se está realizando pues un enfrentamiento entre pues diferentes bandos en el ámbito petrolero por un lado se encuentra Arabia Saudita y por el otro Rusia y Arabia Saudita anuncia que aumentará su capacidad de producción de petróleo por primera vez en una década Arabia Saudita dijo el miércoles que busca aumentar la capacidad de producción de petróleo por primera vez en más de una década un día después de que se anunció un alza récord en el suministro de crudo en una batalla por la participación del mercado que ha hecho colapsar los precios del barril esta semana y como lo habíamos comentado pues también afecta obviamente a nuestro país pero ya salió a decir Arturo Herrera quien es el secretario de Hacienda y Crédito Público que los ingresos petroleros de México están cubiertos pese a caída del crudo el secretario de Hacienda Arturo Herrera aseguró que el programa de coberturas petroleras tiene como objetivo garantizar que el gobierno contará con los recursos establecidos en el programa presupuestal los ingresos petroleros de México están completamente cubiertos a pesar de la caída de los precios internacionales del petróleo con los seguros contratados en el mercado internacional dijo la mañana de este martes el secretario de Hacienda Arturo Herrera aseguró que este programa de coberturas petroleras que se ha contratado por varios años tiene como objetivo garantizar que el gobierno contará con los recursos establecidos en el programa presupuestal el gobierno y esto fue lo que comentó el gobierno mexicano ha venido siguiendo una práctica desde hace años una vez que se fija cuál es el precio que va a incluirse en el presupuesto compra un seguro en los mercados internacionales ese seguro suele no ser barato pero es un seguro justamente para ocasiones como esta no vamos a tener una afectación directa en el presupuesto y esto lo comenta porque obviamente a nivel internacional pues y también aquí en nuestro país pues hubo una gran incertidumbre de qué es lo que iba a pasar con México porque nosotros hay que tenemos muy en claro de que al final de cuentas pues todo el tema del ámbito petrolero es de gran importancia para la economía mexicana pero con lo que acaba de decir el secretario de Hacienda Arturo Herrera y también con las diferentes inversiones que se estarán realizando en nuestro país pues obviamente nos dan una pues tranquilidad de que pues las cosas se van a estar realizando de una manera correcta de que el país va a estar caminando y que podríamos entrar también en el top ten en el ámbito internacional en el sector energético porque como lo dijimos pues es de gran importancia para nuestro país y es importante que se siga aprovechando de que se siga trabajando en este sector pero bueno eso sería prácticamente todo mi parte si a ti te gusta estar informado y quieres seguir conociendo qué es lo que va a pasar en nuestro país pues te invito a que te suscribas y le des like a la campanita para que sigas recibiendo todas las notificaciones del contenido que estaremos trayendo para ti yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video